Mi nombre es Daniela Ortiz, vengo de la preparatoria para el circojota múgica del segundo semestre y mi tema es la resolución de triángulos rectángulos. Para resolver un triángulo rectángulo debemos conocer sus tres reglas. Uno, debemos calcular todos sus elementos, sus tres lados y sus tres ángulos. Dos, la hipotenusa es el lado más largo y está opuesto al ángulo recto. Tres, la suma de sus ángulos seguros es igual a 90 grados. Para obtener el ángulo faltante debemos restar 90 menos 32 y nos da 58 grados. La suma de estos tres ángulos debe darte 180 grados. Ahora para sacar el cateto debemos usar las funciones trigonométricas, que en este caso es la tangente. Usaremos la tangente al ángulo B, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 10.2 sobre C. Ahora debemos sacar la tangente de 32 grados, que es igual a punto de 124. Como se está dividiendo entre 10.2, la pasaremos multiplicando y nos da 6.373. Este es el resultado del lado C. Para finalizar debemos encontrar la hipotenusa y para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, A cuadrada es igual a 10.2 cuadrada más 6.373 cuadrada. A cuadrada es igual a 104.04 más 40.615. A cuadrada es igual a 144.6155. A es igual a raíz cuadrada de 144.6155. Y A es igual a 12.27. Este es el resultado de la hipotenusa. Ya con esto completamos todo el triángulo rectángulo y gracias por su atención. Gracias por ver el video.